...especial con Clássingazo Música Y en el diario de los antiguos de Hoy en tu mamón es un peniótico muy bien Y en el día más, bueno, no juraría de Pero en el día más, bueno, no hay un día suerte Y fuimos a dos, la policía no va a parar Y en el día más, bueno, no juraría de Y para tener un peniótico de ayer Hoy en el día más, bueno, no juraría de Y para tener un peniótico de ayer Tú no serás de la madera y al santo de ayer Y para tener un peniótico de ayer Y que manda la carta de tu vera Y que manda el helado Y para tener un peniótico de ayer Tú eres el diario de la prensa Y para tener un peniótico de ayer 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 Y para qué leer un periodo de ayer Yo te hice que cubren, ven a cubren Pero no me quiero Y para qué leer un periodo de ayer Y para qué leer un periodo de ayer En el árbol de ayer Y para qué leer un periodo 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 de ayer